En la esquina me formaron un vacilón porque me escucharon decir que yo corrí pa' la zona victoriosa Déjalo, Piro, que yo no salgo que se pierde Corre, métete en la zona, corre pa' la zona, métete en la zona Ven y recupera el tiempo perdido, vete adelante que yo te sigo Corre, métete en la zona, corre pa' la zona, métete en la zona Ven y recupera el tiempo perdido, vete adelante que yo te sigo Son pocas las emociones con el vacilón, se sonríen ocasiones desde el callejón Vi pasar mi juventud sin meta, el enemigo no respeta Yo hice mis maletas, tiré la chancleta, me monté en mi carro y solté la bicicleta El chobo poderoso en su mesa me ha sentado y con un hijo me ha tratado Corre, métete en la zona, corre pa' la zona, métete en la zona Ven y recupera el tiempo perdido, vete adelante que yo te sigo Corre, métete en la zona, corre pa' la zona, métete en la zona Ven y recupera el tiempo perdido, vete adelante que yo te sigo Mi pana, párate, estás sentado, chequeale el bolsillo que está pelado Como personaje del famoso cuento No te quedes en el mismo intento Tú quieres ser bendecido pero te escondes A través de mí te hablan y no respondes Ahí voy de ese viejo callejón Quítate, corre pa' la zona victoriosa Sálvate, corre, métete en la zona Corre pa' la zona, métete en la zona Ven y recupera el tiempo perdido Vete adelante que yo te sigo Corre, métete en la zona, corre pa' la zona Métete en la zona, ven y recupera el tiempo perdido Vete adelante que yo te sigo Dijeron que la calle está dura Se rieron y no creyeron Se quedaron y no salieron Sin palabras de vida perdieron Una vez más en la vida loca Se fueron en coca Eso no pasa si Cristo te toca Húyele al viejo callejón Y acepta a Cristo como tu salvador Corre, métete en la zona Corre pa' la zona, métete en la zona Ven y recupera el tiempo perdido Vete adelante que yo te sigo Corre, métete en la zona Corre pa' la zona, métete en la zona Ven y recupera el tiempo perdido Vete adelante que yo te sigo Porque todo aquel que se mantiene en obediencia Ven adelante que yo te sigo Merece lo que tiene Yo soy Piro JL ¡Andy hoy! Con DJ Master Ven adelante que yo te sigo